Hola, soy Marc Piedt y estoy realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Extremadura. El objetivo de mi tesis doctoral es explorar cómo las escuelas y otros agentes educativos desarrollan la competencia digital y sociocívica para la juventud. El fin último que perseguimos es buscar cómo educamos en la ciudadanía en una sociedad digital y global. El fin último de la investigación es mejorar la sociedad. Mi tesis busca encontrar nuevas formas de mejorar y de cambiar la educación para la ciudadanía para crear una juventud crítica y activa, ya que como bien dijo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo.